Todo parecía indicar que el día transcurriría con normalidad Entre los clientes una señora y un menor de edad que evidentemente disfrutaban de la música en el local De repente lo inesperado, dos jóvenes, uno de ellos portando un arma de fuego Se dirigen al mostrador ubicando la caja registradora Los clientes velozmente se esfuman de la escena El encargado es lanzado al suelo, lo vigilan a punta de pistola Mientras que el segundo sospechoso se encarga de reunir el efectivo Lo revisan repetidamente hasta que finalmente le quitan su billetera Momentos después huyen mercancía en mano El comerciante reacciona y rápidamente intenta seguir la pista de los sospechosos Que durante dos minutos le mantuvieron aterrorizado Se fugan, pero no sin antes ser captados por el lente de la cámara de seguridad Es una noche lluviosa en el sector Mirador Sur en el Distrito Nacional El escenario es el minimarket La Bendición Tres hombres penetran al negocio y sin mediar palabras Toman control del lugar encañonando a otros tres hombres Dos de ellos al parecer clientes y el encargado del establecimiento Por ignorancia o en directo desafío a sus rehenes Ninguno oculta su rostro La cámara de seguridad los capta claramente Las bebidas alcohólicas parecen ser el blanco principal del atraco Luego de dos minutos dejan parte del botín sobre el mostrador Y salen despavoridos bajo la lluvia Al ser presentados en Noticias S.I.N. fueron atrapados Diez y veintinueve de la noche Tres jóvenes se aproximan a un centro de internet y llamadas en Bonao Uno a uno van entrando al establecimiento como clientes comunes y corrientes Parecen ubicarse estratégicamente En el negocio hay por lo menos dos clientas Una de ellas con un niño en brazos Ambas desconocen que en unos segundos quedarán atrapadas en medio de un atraco En menos de treinta segundos el primero en entrar desenfunda su arma de fuego Y sin titubear la rastrilla Apunta hacia un empleado detrás del mostrador Los otros dos sospechosos le siguen los pasos de inmediato También sacando sus armas Hay tensión El que parece ser el líder apunta con impaciencia Hacia alguien que no se ve en las imágenes Al tiempo que agarra a un hombre por el brazo Los otros dos comienzan a desalojar el área a punta de pistola Para comenzar el arqueo del establecimiento Inicialmente se ven seis personas en esa sección del comercio Han transcurrido unos dos minutos Clientes y empleados son trasladados hacia la parte trasera del centro Donde se encuentran las cabinas de computadoras Allí encuentran a otro cliente También sorprendido por los acontecimientos Otros dos que se apersonaban al negocio Al ver lo que ocurre Intentan alejarse Pero también caen en las garras de los malhechores Otra cámara capta como también los llevan Hacia la parte trasera del local En lo que aparenta ser un taller o almacén Encuentran a otro empleado Que también lo sacan a punta de pistola Son las diez y treinta y tres de la noche Requisan minuciosamente el centro de internet Lo primero que encuentran parece ser la caja chica El rastreo continúa Al tantear dicha caja como si fuese una comedia Esta se abre, todo cae al piso Es tal vez el primer indicio de que se trata de novatos Tampoco tomaron la precaución de ocultar sus rostros Como hacen los llamados profesionales del delito Recopilan lo que parecen ser computadoras Y ya para las diez y treinta y siete Sale el primero del establecimiento Que sutilmente hace una seña a una camioneta Que espera en medio de la oscuridad Es casi hora de darse a la fuga Otra cámara capta el momento en que el vehículo Estaciona casi frente al negocio El primero en llegar es también el primero en montarse Aunque en algún momento que no aparece en el video Parece vuelve a entrar Porque aparece nuevamente saliendo con los otros dos sospechosos Con mercancía en mano En calma abordan el vehículo y se desaparecen El atraco ha demorado aproximadamente ocho minutos